Miley acaba de sacar una colaboración que viene anunciando desde hace un tiempito con el señor Farrell Williams. La canción se llama Doctor, Work It Out, la vamos a estar escuchando y la vamos a estar comentando. Así que si están listos, empezamos. Ok, estuve viendo un adelanto de esta canción y me parece que va a ser un temazo. Aparte Farrell es un compositor y productor impresionante y Miley está en esta etapa de diva absoluta que siempre la tuvo, pero ahora está brillando como nunca, así que seguramente va a ser un temazo. Ok, ese bajo. Qué fantasía. ¿Saben a qué me hizo acordar? A I wanna be a slave, I wanna be a master. De Maleskin. Uy, ahora estoy pensando que sería una excelentísima colaboración. Maleskin, antes de que se separen temporalmente, si no lo hicieron ya, con Miley. Qué fantasía. ¿Está mezclando, Miley, el estilo rock que venía haciendo, que viene haciendo desde hace un tiempo con un estilo más funk de los ochentas, por ahí, setentas, ochentas, que está quedando tan bien, tan bien? Me da muchas vibes de Shea Fonda en este video. Shea Fonda haciendo aerobics en los ochenta. Así, ese plan. No sé si es por el peinado, por el estilo de la canción o qué, pero me genera como mucha esa sensación de Shea Fonda. Me encanta la canción, eh. El bajo es súper potente. Es una contra alto que tiene unos graves súper interesantes. Unas zonas medias bastante estridentes, brillantes. Tiene una voz única, Miley. Única. Y estos temas le están quedando tan bien. Se nota que se está divirtiendo. Y nunca pierde esa voz rasposa, esa rasposidad en la voz que a mí me gusta muchísimo y que la tiene casi que ella sola, por lo menos en este tipo de género así, más pop. Pero la búsqueda de sonidos más del estilo ochentero, sí, un funk, este funk espectacular, más funk, más tirando en algunos momentos a disco. Y sumándolo al estilo que ella ya hace, que es un estilo con una voz medio rockera, uf, impecable, impecable. Y de hecho, para mí algún tipo de homenaje a Shea Fonda tiene que haber en este video. Porque yo recuerdo haber visto una foto icónica de Shea Fonda con esas plumas celestes. Bueno, y el peinado que es característico de ella, o sea, full característico de ella. No sé por qué. Es como que, ah, lo presiento. Pero me gusta muchísimo, está increíble. Tiene un poco también la estética de Kylie Minogue, ¿no? ¿No lo sienten un poquito? Hay como esa estética que te hace acordar un poco a Kylie Minogue en los 2000. Me encanta. Las armonías, el tratamiento de la voz. Y amo que haga esos twangs, ¿sí? Que son súper rockeros. En donde la voz va a lo más arriba de la resonancia posible de la zona media. Amando. Solamente lo puede hacer Miley esto. Es espectacular. Genial. Genial. Ok, estoy notando una corriente bastante marcada de las cantantes del pop actual. Dícese Miley, Ariana, Dua Lipa. Llevando un estilo este año en donde las bases musicales son muy de los 80 y los 90. Ahí, entre la transición entre los 80 y los 90, con algunos toques del funk de los 70, pero moviéndose mucho en esas épocas. Me gusta, ¿por qué? Porque eso trae instrumentos reales otra vez a la escena y quita un poco la digitalización que se está transformando la música. Me agrada muchísimo. Sigan por ese camino porque me encanta. Por un momento fue la Miley de The Climb, con ese pelo así. Me encantó. The Party in the USA. La mezcla de voces súper graves, ¿sí? De la base grave acompañando al bajo y en los agudos del estribillo el cambio. Hace un contraste impecable en esta canción. Espectacular. Qué temazo. Me encanta. Yo creo que los temas que han salido este año de estas tres artistas que acabo de nombrar, Miley, Dua y Ariana, han sido espectaculares. Y los tres súper con una esencia muy 80-90. Me encantó. Cuéntenme ustedes qué les pareció. Me lo pueden dejar en la cajita de comentarios. Por supuesto, no se olviden de darle un me gusta al video si es que les gustó. Así puedo verlo. Tienen mis redes sociales en la descripción de este video. Pueden seguirme en cualquiera de ellas. Y si todavía no están suscritos o suscritas a este canal, botoncito para suscribirse, campanita para no perderse ninguno de mis videos. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Adiós.